Hola a todos, bienvenidos, acá estamos, estamos viendo a Chile contra Ecuador. Esperemos que los hermanos chilenos nos den una mano, ¿no? Porque precisamos que Chile gane, porque si Chile empata, estamos complicados. En cambio, si Chile gana, nos ayuda muchísimo, porque ganando la selección argentina ya no dependería de otros resultados. Esta fuente salida quiere sorprender por detrás, también aguarda Pulgar y todo a su altura. El centro que viene, Pulgar, que fue cabecear, no va a llegar, el remate después, salida. Gol, gol de Chile, gol de Chile, vamos Chile. Vamos hermanos, vamos, vamos Chile. Gol, 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 de Chile, que le está ganando un nuevo acierto a Ecuador. Es clave Chile, la pelota parada a la altura de Pulgar, por lo menos. Escuchate, espeloní, eso precisamos, alguien quiere pegue. No, andate. Salió. Uh, penal señores, penal para Ecuador. No te lo puedo creer, penal para Ecuador. No puedo creer que van a empatar, por Dios. No te lo puedo creer que van a empatar. Ahí está. Gol de Ecuador. 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 Gol de Ecuador que empata el partido. Ener Valencia con una seguridad terrible para ponerla bien arriba. Empate Ecuador frente a Chile. Ahí va, vamos, vamos, vamos Chile, vamos. La perdieron. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí está. La pelota para Aránguiz. Pasó muy bien contra Mendes. Levanta de centro. Gol. Gol de Chile. Vamos Chile, vamos. Vamos Chile. Vamos Chile, vamos. Gol a uno. A mantenelo, a mantenelo, vamos a mantenelo. Vamos que nos da una mano los hermanos chilenos. Like. Suscríbete. Alexis, Alexis, Alexis. Alexis Sánchez. Bien partido de Chile, bien partido de Chile. Ganó dos a uno. Nos dio una mano. Tenemos que ganarnos otra hora para avanzar a la siguiente ronda. Ya no depender de otras selecciones. Si te gustó el video dale like, suscríbete. Hermanos chilenos, suscríbanse al canal. Acuérdense, somos rivales, no somos enemigos. Y nos vemos en la próxima. Chau.